...han pasado sin dar los sueños, en el cierto, que con muchas alegrías y buenos momentos, otros no tan buenos y otros tristes, o la férmina de alguno de nuestros otros. En primer lugar, agradeceros nuestra presencia a este acto, porque con ello contribuís a hoy también los vínculos de amistad que os unen a la penaltina. En segundo lugar, agradecer la aportación de los recuestos que han servido a seleccionar algunos de los momentos vividos y que han sido reflejados en esta exposición y en el corazón de la revista. En tercer lugar, agradecer la colaboración de todos aquellos que han hecho posible la exposición de fotografías y la publicación de la revista sin olvidar las aportaciones precibidas en concepto de publicidad. No todo el mundo tiene la oportunidad de celebrar el 50 aniversario de la fundación de un colectivo de estas características. Para los más jóvenes, principalmente, recordarles que la feña de los silenciosos nació a la sombra de la interrón. Silvió y aún lo sigue haciendo para animar la fiesta, contribuyendo a que otras fiendes venidas de fuera de nuestro pueblo se sientan y vivan la alegría y emoción que respira entre nosotros. No hubiera sido posible si un grupo de amigos en su día se terminase en la fundación de la feña de los silenciosos. Gloria a que nos ha sido hoy. Que siñaron la altadura de la feña de los silenciosos siguen perteniendo a la asociación después de un 50 años, lo cual es digno de agilización. Tenemos que reconocer y homenajear su amistad y colaboración y para ello hemos preparado un pequeño recuerdo que esperamos sea de su agrado y que seguidamente les entregaré. Para finalizar, deciros que esta exposición y la publicación de la revista son alumnas de las muchas oportunidades que tenemos los silenciosos para seguir tanto a distancia y recordar porque tenemos que descubrir recibirla sin olvidar. Las dos personas a las cuales hay su referencia son Dino y Dino y para ellos son estos recuerdos y estos recuerdos. Gracias.